...que está, pelotazo largo, largo, siempre el problema defensivo por ahí, por esa banda. Mal el defensor de los Estados Unidos, qué buena pelota de Arturo Álvarez, hacia el centro nunca era preferible, sobre la línea de fondo y apareció la viveza de este hombre que sigue anotando goles con la selección salvagreña, Ruiz Alberto Corrales, habíamos dicho, muy solo de adelante, pero la viveza del hombre nacido en sociedad, con esto, uno por cero.